Bueno, ¿cómo estuvo esta edición de Vidrieras del Arte? Realmente muy visitada, además del público que recurre diariamente en la zona céntrica, pero también la expectativa que generó cada una de las vidrieras, en las que justamente los autistas pudieron armar con mucha delicadeza, con mucho entusiasmo para poder mostrar sus obras. Lo que impactó en la sociedad, nos ha llegado justamente un comentario muy importante, del verdadero talento que tenemos aquí en la localidad, en las diversas técnicas y en las diversas disciplinas. Y nosotros estamos agradecidos, no solamente de los artistas, sino también ya del compromiso que han empezado a asumir los comerciantes, facilitándonos por dos semanas su espacio comercial para poder exponer los talentos locales. ¿Hubo algún jardín infante que recorrió las vidrieras? Así es, el jardín de Copesco, que visitó las vidrieras de la Casa de Roca, pero en particular también referido al Casa de Mama, justamente una jornada que se viene desarrollando desde el Hospital de Comprisidad de Azaí, y también que es, digamos, por ahí muy notorio lo que se está trabajando en este aspecto. Así que, para nosotros que lo visiten los jardines, y por allí reflejen ellos su expectativa en estas horas, es muy importante. Bien. Bueno, ¿y cuándo hay que levantar o cuándo termina? Aprovecho justamente para decirle que al ser viernes 22, 23, finalizó la vidriera del arte, hemos charlado con los comercios, así que a partir del lunes, cada artista deberá, obviamente, retirar las obras para no encontrarnos nuevamente el año venidero en una edición más de la vidriera del arte. ¿Está garantizado el año que viene ya? Sí, 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 va a tener continuidad porque los mismos comerciantes se han familiarizado con los artistas. Si ya no tenemos que salir a buscar comercios, los propios artistas ya se conectan con los comerciantes y ya tienen exclusiva su vidriera. ¡Gracias! ¡Gracias!